Música Yo, Malaguita, te tomo a ti María como esposa y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza. Yo, María, te tomo a ti Malaguita, mi dieta como esposo y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Música 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 ¡Viva la Italia! ¡Viva! Música 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 de Francisco, lo tenemos como un hijo, lo tenemos como un hijo más, porque la verdad que se porta muy bien con ella y la verdad que se ha prestado mucho, se ha prestado mucho en la familia y estamos muy contentos. Y Francisco para mí es bueno, y María como si para mi hija también, y eso que la queremos mucho, que sean muy felices y que subren todo lo que tengan que entrar y lo que es un nieto contigo. Hicemos contactos con él, lo único que pasa es que es de Real Madrid, pero bueno, eso se puede solucionar. Lo mismo porque mi hermano es mi hermano Mediano, el más ambello de siempre, el que siempre nos ha dado las pateles a todos, a grandes y a chicos, y hombre, que lo queremos un montón. Para un futuro queremos lo mejor para ellos, que tengan mucho trabajo, que tengan mucha salud, que tengan un par de hijos y que sigamos unidos como hasta ahora. Los vietiquis, la vieta y el vieta, y María de Betú, con nosotros siempre la familia es azul como una mamá. Un futuro porque nos den un par de nietos, un niño y una niña, que tengan una parejita, y ya está, y que se lleven muy bien, y que sean felices, y ya está, muchas gracias. Y yo creo que son tapacuá, yo creo que están hecho tapacuá, porque se complementan estupendamente bien. Los carnavaleros, me gustan los carnavales y ya está. Las bromas y las cosas, es verdad, yo a María le doy muchas bromas y eso, yo creo que las aceptas, porque yo soy, y yo nunca me ha dicho de ella. Estamos contenta a ella, y la verdad es que siempre están contentos y están felices. Además que los queremos muchísimo. Sí, sí. Mucho, mucho. Bueno, pumisito. Adiós. 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 Llegó. Mis asymptotones. Mi nombre era de las EBittens. En Avenida de 1985 γ what the gente tenía aquí. Camite en el turbo. Si intentamos ver la canción entrega en te Dada de ochrón, Gracias.